Música Mi nombre es Manzana Taker Ustedes me conocen Ahora le traigo un cuadro Para que se lo gocen El cuadro que yo tengo Que como medio loco Que vaya la batata Y que me te huele el coco Tú quieres que te vaya Sí, que yo te igual Tú quieres que te vaya Sí, que yo te igual Música Música Música